Bueno, estamos llegando al final de este taller de Tejerrez Edu Social en Santiago de Chile, en la Universidad de Arsis, que nos ha acogido en su espacio, nos ha dado todo el cariño y el apoyo para realizar este taller. Entonces vamos a ir preguntando a los participantes ya de salida algunas cositas. Bueno, Ronnie, una pregunta, ¿qué te llevas de Tejerredes y en qué te comprometo? Me llevo mucho cariño, mucha amistad, muchos lazos importantes de comunicación y me comprometo a mantener el contacto y a estar disponible para la ayuda que necesiten relacionada con lo que yo hago, que es la educación, para cualquiera de todas las personas que están aquí. Gracias, Ronnie. Leo, ¿qué te lleva a Tejerredes y en qué te compromete? Me llevo una conciencia mucho más grande de la importancia de las redes, nuevas formas de crear redes, de consolidar redes y me comprometo a aplicar todo esto en los espacios de los que habito. Muchas gracias. Gracias a ti. Mauge. Lindo. ¿Qué te llevas de Tejerredes y en qué te compromete? Me llevo todo. Ha sido un descubrimiento, un iluminar ciertas partes de la práctica, sobre todo en el ámbito laboral. Me llevo un montón de contenido, me llevo un montón de dinámicas para aplicar en capacitación y me llevo el desafío de implementar eso en la organización, aunque sea en mi grupo de trabajo. Y aquí me comprometo, yo me comprometo a integrarme a la red que se dejo aquí porque me interesa mucho el tema y ha sido una bendición y ha sido una bendición y un regalo para acá. Muchas gracias. Isa, te interrumpo. ¿Qué te llevas de Tejerrey y en qué te comprometes? Me llevo un montón de aprendizaje desde tecnologías sociales, específicamente dinámicas, juego, me llevo técnicas para poder aplicar en mi trabajo, que van a ser una tremenda ayuda, me llevo un montón de gente interesante y con más ganas de seguir conociéndolo. Y me comprometo a difundir también esto, por donde yo me estoy moviendo. Muchas gracias. Por aquí. Diana, te voy a interrumpir un minuto. ¿Qué te llevas de Tejerrey y en qué te comprometes? Que me llevo creo que hay una conexión bien importante que no había descubierto entre el cuerpo y lo que expreso y lo que hago. Creo que tenía una desconexión un poco por ese sentido. Y que me comprometo a que me gustaría llevarlo al lugar en donde estoy estudiando, poder implementar Tejerrey en el área de la cultura o de la gestión cultural. Muchas gracias. Martín, estás por aquí. ¿Qué te llevas de Tejerrey y en qué te comprometes? Me llevo a Harta Red, de conocer gente y de... Me comprometo a aplicarlo y a ver si... Y a seguir haciendo redes con ustedes, con la gente que está acá. Ese es mi compromiso. Gracias. Por aquí. Pauli, ¿qué te llevas de Tejerrey y en qué te comprometes? ¿Qué me llevo? Una muy linda experiencia. Conocí muchas cosas nuevas de mí. Conocí gente muy linda, la cual quiero seguir... con la que quiero seguir contactándome y trabajando. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Y en qué te comprometes? ¿En qué me comprometo? A sacar adelante el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Sí, enrédate. Enrédate. Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Por aquí, Caro. Caro, Caro, que te vamos a entrevistar. ¿Qué te llevas de Tejerrey y en qué te comprometes? Ay, yo me llevo toda la calidez de lo que pasa acá, las metodologías, me encantó y me comprometo a seguir navegando para que el proyecto que nosotros coordinamos acá se cumpla. Muchas gracias. Carolina, ¿qué te llevas de Tejerrey y en qué te comprometes? Me llevo el juego, me llevo el juego como una herramienta y principalmente juego de roles como una herramienta de aprendizaje respecto a lo que yo estoy poniendo y lo que otros están poniendo a las organizaciones, ya sea la empresa o los proyectos. Muy fácil de aplicar, me llevo eso y me comprometo a poner eso en el alrededor donde yo estoy. Me voy a poner más el juego, más la dinámica a raíz normal, de la diversión. Gracias, Caro. María Paz, ¿qué te lleva a Tejerrey y qué te compromete? ¿Qué me llevo? Bueno, una experiencia nueva de aprendizaje, me llevo a conocer gente nueva, nuevas técnicas para mi trabajo, para poder aplicarlo ahí. Yo creo que el compromiso está en poder ejecutar lo aprendido en mi trabajo. Ya, eso es lo que va, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Don Javier, que está ahí, ha sido un gran promotor. ¿Qué se lleva y en qué se compromete? Nada, fue un placer haber participado, haber vivido la experiencia, invitar a los demás que la viven. Es muy distinto leer los manuales que vivir la experiencia y también vivirla con amigos, ¿no? Con gente conocida, que está en el ecosistema de innovación, de emprendimiento, de facilitación. Aprender juntos, ¿no? Es parte yo creo de los aprendizajes también que me llevo. Aprender juntos, aprender juntos, danzar juntos, divertirnos juntos, aprender a confiar. Han sido cinco días muy intensos, muy entretenidos también. Y el compromiso, nada, es poder seguir comprometiendo a más personas que cambien de paradigma, que se atrevan a confiar y a trabajar en red. Así que, gracias. Súper. Por aquí. Xoch. Mande. ¿Qué se lleva de este taller y qué se compromete? Me llevo... Me llevo un aprendizaje como de flexibilidad grande, de juego y de procesamiento, como de mucha, no información, sino que mucha experiencia con la idea de información también. Y aquí me comprometo a incorporarlo dentro de mis búsquedas y mis quehaceres de todas maneras. Gracias. Las voy a interrumpir un minuto. ¡Un minuto! Adri, ¿qué te llevas de TGR? ¿En qué te compromete? Me llevo, bueno, un montón de tecnología y la espontaneidad, así como darse permiso para hacer cosas sin complicarse tanto. Y la otra pregunta, ¿cuál es? ¿Y qué te compromete? Bueno, me comprometo a seguir generando redes y poner en práctica ciertos proyectos que salieron desde aquí. Me aportar en eso. Muchas gracias. Isa, la misma pregunta, ¿qué te llevas y qué te compromete? Me llevo muchos contactos, mucha metodología, mucha enseñanza y algunos comienzos de amistades muy bonitas. Gracias. Por acá, Jisú, Jesús, ¿qué te llevas de este taller de TGR? ¿Y qué te compromete? Una experiencia súper positiva. Me llevo un reaprendizaje de cosas que en un inicio de mi vida había trabajado y me comprometo a seguir en el tema de redes. Me pareció fantástico. Muchas gracias. Voy a interrumpirte, Carolina. ¿Qué te llevas de este taller y en qué te compromete? Me llevo el empoderamiento y la práctica, la metodología y me comprometo. Yo creo que a tratar de seguir vinculada con, ojalá, la gente que tenemos intereses comunes y de lograr implementar algo. Muchas gracias. ¿Y usted? Ahí está, vale. Vamos a cerrar, que nos falta César. César, disculpa que te interrumpa aquí. Cortito, ¿qué te llevas de este taller de TGR y en qué te compromete? A ver, me llevo una noción de red mucho más completa. Es una palabra muy viciada en el mundo del trabajo social. Y creo que me llevo una experiencia de trabajo en red vivencial, lúdica, participativa y que ilustra muy bien algunas realidades que pasan en nuestro contexto. ¿Y a quién me comprometo? Me comprometo a aplicar esto en mi pega. Actualmente estoy empujando un proceso de innovación interno y externo en torno al emprendimiento social. Así que muy contento porque se trabajó lo de Circus Jóvenes. Muchas gracias. Bueno, estamos ya, como dijimos al inicio, cerrando este taller. Agradecerle a todos los participantes por haber dado vía a este primer taller de TGR en Santiago de Chile, este 2014. Y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias nuevamente a la Universidad de Arci. También a Beto, que ha estado ahí facilitando y armando y trabajando en torno a este proyecto. Gracias a todos y todas. Nos vemos hasta pronto. Y los que no estaban, también un gran saludo y abrazo desde este pequeño.